Rodrigo Pacheco, muy buenas noches. Mi querido Esteban, con mucho gusto de saludarte en esta tarde, tarde de mucha información y sabes que está bien interesante el mundo de la inteligencia artificial por varios asuntos. Se acaba de dar a conocer hace un par de, ¿qué te diría? Unos, una hora, de parte del Wall Street Journal y Bloomberg que OpenAI, esta compañía que es la del ChatGPT, ayer te contaba de ella, ¿por qué? Bueno, pues es la empresa que a través del ChatGPT pues dio origen, digamos, a esta ola de inteligencia artificial generativa, pues dan a conocer que se estaría ya convirtiendo en una empresa pues normal que va por las utilidades. Originalmente OpenAI fue fundada por Sam Altman, algunos otros inversionistas del Silicon Valley, entre los que se encontraba Elon Musk. Y pues la idea era que era una organización sin fines de lucro con el objetivo de desarrollar la inteligencia artificial por el beneficio de la humanidad. Evidentemente, pues con el éxito que encontró con el ChatGPT, las inversiones enormes que ha recibido, de hecho estaría buscando levantar capital, eso se ha mencionado, unos 6 mil millones de dólares con una evaluación de más de 150 mil millones de dólares, lo que lo convertiría en la empresa privada pues más grande de los Estados Unidos, superando incluso SpaceX. Y pues ahora con este cambio ya entonces estaría pues dando lugar a una estructura totalmente distinta. Y justo hoy renunció Mira Murati, que era la directora científica, que cuando ocurrieron a Sam Altman a finales del año pasado, pues ella fue la que entró, digamos, como de manera interina. Finalmente eso no ocurrió. Creo que será más sano, pues que ya sea una compañía que busque utilidades, una compañía normal, va a tener mucho más claridad. Pero bueno, pues eso también implica retos porque ha perdido un montón de talento fundacional. Claro, no le falta con 150 mil millones de dólares, pero bueno, pues todo este chisme está muy interesante, sobre todo porque estamos hablando de una de las empresas más visibles y sobre todo de una de las tecnologías más relevantes. Ayer lo platicamos en términos del impacto económico que va a tener en la vida de todos nosotros. Así como el Internet lo transformó todo, la inteligencia artificial generativa pues va a ser exactamente lo mismo, nada más que más rápido y probablemente con más profundidad. Es lo que tengo, mi querido Esteban. Vamos a un corte comercial y regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!